No te amo pensar que no puedo borrar La imagen Que gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanza muy lento, se alcanza mi triste edad Y no hay ganas Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio al olvido, renuncio al perderte Renuncio a llegar a este amor a las fuentes Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la bonapolía Renuncio al tener que besar a los labios Porque de los duros se fue enamorado Renuncio al tener que intentar olvidarte Mientras mal intento más que herumecerte Y yo sin ser tratado ya me aguanto Con impresión en tu ausencia El diario me tiene regrosado Solo quiero ver tus vueltas ¡Gosa! Renuncio al dolor de la bonapolía Y yo sin ser tratado ya me aguanto 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 Renuncio al dolor de la bonapolía Renuncio al tener que besar a los labios Porque de los duros se fue enamorado Renuncio al tener que intentar olvidarte Mientras mal intento más que herumecerte Y yo sin ser tratado ya me aguanto Y yo sin ser tratado ya me aguanto Con impresión en tu ausencia Y yo sin ser tratado ya me aguanto Y yo sin ser tratado ya me aguanto Renuncio al dolor de la bonapolía Y yo sin ser tratado ya me aguanto Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez.